El próximo viernes 21 de abril se realizará la segunda edición de la Feria del Libro en San Ramón. Desde buena mañana y hasta las 6 de la tarde se mantendrán diversas actividades en el costado oeste del Parque Alberto Manuel Brenes. La feria, como usted lo acaba de decir, es la segunda feria que se hace en la Municipalidad de San Ramón. Esto está en coordinación también con la Comisión de Cultura, que está dentro de su programa, y el Archivo Central y la Administración también. También decirles que es muy importante en esta feria rescatar tal vez la lectura que se ha perdido tanto, rescatar este gran valor que traen los libros, ¿verdad? Y rescatar lo que hacen los escritores. Nosotros nos vamos a enfocar esta vez en una mesa redonda que vamos a hacer a las 2 y media, rescatando la historia ramonense con escritores ramonenses como Silvia Castro, Doña Retana, Don Carlos Hernández, que es de San Rafael, Don Isaac. También invitarlos porque va a estar muy bonito, va a estar el grupo del Colegio Tecnológico participando en la mesa redonda. Eso sería a las 2 y media. En la mañana tenemos participación de un taller literario que lo va a impartir el Museo de la Universidad de Costa Rica. También vamos a tener un grupo de la Escuela de Bolio, donde la editorial Océano le va a traer una enciclopedia para donarles a ellos. La municipalidad también va a hacer una donación a la biblioteca pública también en la tarde y algún otro colegio que van a estar en las tardes también para donación de libros. Las editoriales, hay 14 editoriales que van a venir aquí a la feria de libros. Las actividades empiezan desde las 8 hasta las 6 de la tarde. Luego tenemos actividades culturales. Tenemos unos grupos culturales de Colombia, de Limón, que traen algunas reseñas de los cantones de estos. Tenemos también a don Francisco Mirambel, que viene a exponernos sobre un libro que le hizo también sobre historias de San Ramón. También tenemos a varios escritores de la litografía infinito también, que vienen ellos a darnos a conocer los autores que esta muchacha vende en Eureka. A las 6 de la tarde tenemos de parte de la Universidad de Costa Rica de la sede. Tenemos un muchacho que viene a dar cuentos a niños. Están invitados para que vengan. Va a haber toldos, va a haber sillas para que estos muchachos estén bien cómodos. Invitarlos de verdad que vengan. Es muy importante esta feria. No solo para la municipalidad, sino para el pueblo ramonense. Habrá otras actividades más. Incluso habrá libros a la venta y de intercambio. Para aquellos que quieran conseguir un buen libro para leer a cambio del que ya han leído. Se llama El Rincón Poeta, que es los que traen libros para la venta. Ellos van a estar ahí. Tenemos varias opciones para toda la comunidad. Pero va a estar muy bonito, de verdad. Se ha hecho con mucho amor toda esta actividad. Y la municipalidad se siente muy orgullosa de ver cómo la gente quiere participar. Cómo las editoriales se sienten contentas de venir a participar a San Ramón. Esperamos que todos se hagan presentes. Esta edición mantendrá su esencia, pero agregará otras actividades. Con el objetivo de que sea siempre atractiva al público para que se acerque en masa. Tratando de ser siempre una actividad para toda la familia. Todos los años se hacen diferentes. Ahora me ha agradado mucho porque la primera se hicieron muy poquitos talleres de las editoriales. Ahora las editoriales más bien me piden poder hacer talleres. Tenemos participación de muchos colegios y de escuelas también. Y este año cambió, se van a hacer más donaciones de libros, como les dije anteriormente, a la Biblioteca Pública, a la Escuela de Bolio, al Colegio Tecnológico que hay acá en San Ramón. Y se han hecho varios cambios, digamos, se trae actividades culturales diferentes. La invitación está hecha para que este viernes 21 de abril, en la celebración del Día Internacional del Libro, se acerque al Parque Alberto Manuel Brenes y disfrute de esta actividad.